Bueno, me despido. Buenas noches, son las 21.46. La clase de hoy comenzó a las 8.32, creo. Buenas noches para todos, cuídense. Tengamos esperanza y agradecimiento a todas las personas que están colaborando con la salud. Sí, recién se cortó la transmisión, pero ante todo el respeto y la honra para todas aquellas personas que están trabajando en la salud, todas aquellas personas que están colaborando con que la máquina continúe en todo este periculo de transición. Trataremos de sostener como podamos la foto de la escuela, como podamos y seguiremos transmitiendo todos los días a las 8.30. Si hay algún comentario, necesitan, alguna cosa que quieran revisar, abrazo. Mañana a las 8.30 ponen su despertador de Netflix. Nada, es un símbolo. Después seguramente lo podrán ver grabado. Pero está bueno poder interactuar, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace mucho tiempo que no nos vemos y está bueno. Se sacan cosas, conclusiones interesantes. Ansel Adams, Cathy Bresson, Edward Weston, hoy unificamos el resto. Y mañana tenemos quizás, bueno empezar a ver a Newton y a Avedon, ¿ok? Así que, bueno, si le parece bien, transmitiremos por aquí. Y bien, UFE Live Channel, ¿ok? Replíquenlo, re-inviten y demás a sus amigos y toda esa cuestión. Así que buenas noches, lean, hagan el amor, hagan ejercicio, ¿sí? Escuchen música. Que todavía nos falta un montón que aprender. Buenas noches a todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, ¿ok? Vale.